Cuando te enamores sentirás como yo Mirarás la vida a color como yo Mirarás las nubes vestidas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Uh, tu mundo bailará Uh, las flores cantarán Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, ay, cuando te enamores Brillarán tus ojos cuando escuches mi voz Podrás mirar la luna que a la vez miro yo Mirarás las nubes vestidas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Uh, tu mundo bailará Uh, las flores cantarán Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, ay, cuando te enamores Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, ay, cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, ay, cuando te enamores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!